Llegó a Barranca Bermeja la agrupación Mariachi Imperial luego de su participación en el 26º Encuentro Internacional de Mariachi Charrería 2019 durante 15 días en Guadalajara, México. En este encuentro los artistas barranqueños mostraron sus talentos en conjunto con 16 agrupaciones de mariachis para compartir experiencias musicales. Pues una experiencia muy bonita, muy bonita la que vivimos en la ciudad de Guadalajara representando y tocando en varios sectores, en varios pueblos aledaños a Guadalajara, dejando el sello y la marca de Colombia y de Barranca Bermeja en especial en ese encuentro tan bonito que tuvimos. Alrededor de 16 agrupaciones de diferentes países como Perú, Ecuador, Argentina, Chile, se representaron allá, pues la canción más representativa en los eventos que tocamos fue El Camino de la Vida, una canción muy bonita y que la pidieron realmente allá y la canción de Colombia Tierra Querida. Gracias a la participación y compromiso musical obtuvieron varios reconocimientos por ser una de las mejores agrupaciones representando a Colombia en Tarima durante dos semanas. Claro, estuvimos alrededor de 15 días, 15 días donde nos encontramos en muchos lugares aledaños a Guadalajara, gracias a Dios, gracias a Dios primeramente y a todo el pueblo de Barranca Bermeja, obtuvimos de pronto como este reconocimiento que nos indica que fuimos una de las mejores agrupaciones de Guadalajara referente al tema musical, a la innovación. Lo que se viene de ahora en adelante para nuestra agrupación aquí en el ámbito local, con todo esto que se presentó de representar a Colombia de la mejor manera posible, digamos lo que es mucho más de lo que nosotros estábamos esperando. Realmente hay muchas personas que han buscado en estos momentos, no hemos todavía terminado de llegar aquí a Barranca Bermeja y hay muchas personas que nos están buscando, digamoslo así, para saber de esta gran experiencia que tuvimos. Estos artistas seguirán trabajando musicalmente ahora con la perspectiva de seguir participando en encuentros y festivales, no solo a nivel local o nacional, sino a nivel internacional como objetivo artístico. Estos artistas seguirán trabajando musicalmente ahora con la perspectiva de seguir participando en el ámbito local, sino a nivel internacional como objetivo artístico. Estos artistas seguirán trabajando en el ámbito local, sino a nivel internacional como objetivo artístico.